Por atlética, por ahí los que tienen internet, suban este evento para que los paisanos vean, para que los paisanos se den cuenta, vean, en estos momentos viene el corredor, adelante, Carlos García. Carlos García, es el hermano de Alcón, le están con todo, Carlos García, él es el hermano de Alcón, por aquí un veterano también de la comunidad de Cherán, aplausos, aplausos. Por ahí va, va muy fuerte la competencia, va muy fuerte la competencia, el primero y el segundo lugar, son corredores de talla internacional, ellos han logrado ganarles a los guenianos, aquí viene el corredor de Zaguayo, Michoacán también, corredor ya profesional, en este tipo de eventos, participando por allá por el Maratón de Guadalajara, ganando lugares, así que tenemos un buen nivel, buen nivel tenemos en este evento. Por ahí pedirles a los paisanos que tienen a su Facebook, para que suban en internet este evento, y dar a conocer que en Carapan se promueve el deporte. Vamos, vamos, dos más, dos vueltas, dos vueltas más. Hay que aplaudirles a los corredores, ya que muchos de ellos compiten por la salud, no compiten por el dinero, sino que por estar bien, por la salud. Entonces, es el alimento de las competencias, los aplausos, los aplausos. Un veterano más, más mayor de 50 años de edad. Viene otro veterano más. Y viene el primer juvenil. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dos vueltas más. Dos vueltas más, dos vueltas más. Ahí vienen los juveniles. Primero, segundo, tercero y cuarto. Vamos, vamos. Vamos a mencionar a este corredor de aquí de Carapa, que va adelante, el juvenil menor. Por ahí ha representado a la comunidad. En otros municipios y en otros estados, pues, también invitar a los niños. Invitar a los niños que se motiven. Viene un juvenil más de la comunidad de Cherán, Michoacán. Desde chicos, empiezan ellos a correr. Así que, niños de aquí de Caramba, que están viendo, eso es de diario. Diario hay que estar entrenando. Pero también, cuando llega en su punto uno, nada más anda uno cosechando dinero en las competencias. En media hora, ganan dos mil pesos, mil pesos, según la premiación que haya. Así que, niños, desde chiquitos hay que motivarlos. Por ahí hay gente que ya se dedica de lleno a esto. Es como una profesión. Se entrena a diarios y los domingos nada más a buscar los eventos para ir a cobrar. Viene un veterano más de la comunidad de Acachuel, que ha participado en carreras también por allá, por Moreldia, por Roapan. Viene una femenil. Desde la ciudad de Morelia. Pero es de Toluca. De Toluca, Estado de México. Viene la tercera vuelta. ahí viene la tercera vuelta por ahí corredores de Quiroga también acompañados viene con todo Carlos García hermano de Lancon última vuelta última vuelta va con todo viene rezagándose Roque Martínez de la ciudad de Morelia, Michoacán ganador ya cuatro ocasiones de este evento